Música ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Micra, vamos a hacer el segundo capítulo de esta serie Pero antes vamos a darle una especie de repaso Aquí está el capítulo 1, por cierto Bueno, de hecho, ahí, no, ah, donde sea que apunte la tarjetita Marcos, algo está muy raro, ¿por qué tú estás con una armadura? Antes no tenías armadura, ¿qué está pasando? Sí, bueno, les voy a mostrar lo que hice detrás de cámaras En el detrás de cámaras anterior La casa está simplemente hecha hasta acá, más o menos Así que la extendí un poquitito, así la extendí Lo cual no es tanto, tanto, pero... Pero sí la extendí bastante Hoy lo que vamos a hacer será terminar de construir esta casa En más o menos una hora Pero no se preocupen, el coso este va a durar 20 minutos Y otra cosa que quería mostrarles Vamos a bajar por acá, de todos modos será una bajada más rápida Acá hice unos totem, un totem Hice dos totems así para proteger la entrada de la casa Ahora me anda más fluidito en Micra, así que está mejor Seguí todos sus consejos, así que muchas gracias Un universo agradecido Y aquí, amigos, encontré una mina Y cabé, 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 cabé Después me metí a una cueva, puse antorchas Bueno, un lío tremendo, un lío tremendo Pero saqué muchas cosas y las cerré porque me perdí en un momento Pero no dice mentiras jamás Bien, encontré mucho hierro Como ven acá, 21 de hierro 64 de carbón De carbón, digo, de hierro también Bien, saqué muchísimo hierro en lo que más encontré Oro también, encontré poquito Pero encontré, o sea, si poquito es 22 de oro, no sé Pero encontré eso, también encontré lápiz lazuli Que no sé para qué sirve, pero bueno, nos queda ahí Y también encontré 3 cubos de diamante Los cuales agarré así, aproveché Aunque me quemé en un momento Pero sobreviví Y eso nomás El diamante está arriba, así que lo voy a guardar Para picos, tal vez Pero, pero fue una semana muy ¿Cómo está esto? Genial Pero fue una semana bastante Voy a, el oro Fue una semana bastante Que bastante de picar Bueno, solo jugué una sola vez Pero en esa sola vez piqué un montonazo Ah, redstone también encontré Que fue bastante Y toda esta montaña Que ahora les voy a, ahorita les voy a enseñar Eh, vamos a ver si puedo No sé si tengo bloques Si tengo bloques Pero no tengo bloques de De la vacuna Uh, mi teléfono ¡Wiii! ¡Auch! No saben Buscaba carbón Porque no quería adentrarme en... Se está anocheciendo No quería adentrarme en la mina Sin, eh, sin conseguir carbón Y toda esta zona Toda esta zona Está repleta Pero repleta de carbón Pero repleta de carbón En fin Me dejo de hablar Y me voy a bajar de esta montañita Ouch, ouch, ouch No sé por qué digo ouch Si no me estoy lastimando Porque hoy No quiero luchar contra esqueletos No quiero luchar contra infectados No quiero luchar con arañas No quiero luchar con creepers No quiero luchar con nada De hecho Les cuento así una rapidito Cuando estaba picando Que encontré así diamante Y veré el amanecer Un universo agradecido Y veré el amanecer De un universo agradecido Mientras estaba picando Encontré un Enderman Así que me... ¡Waa! Y yo había olvidado por completo De que no se le podía mirar los ojos Y... Me mató Bueno, no me mató Pero me quiso matar Pero leí un... ¡Fuck, fuck, fuck! Así Y casi lo mató Pero se teletransportó Y bueno, menos mal que no me mató a mí En fin Está anocheciendo Ya puedo dormir Quiero dormir Quiero... ¡Ahí está! ¡A dormir! Entonces, en este capítulo Terminaremos la casa Y quiero hacer una granja también Que estuve informándome un poco Pero cómo van los lingotes Ah, van bien Bueno A ver Vamos a empezar Necesito esto Esto lo voy a sacar Porque esto no lo quiero Vamos a ver Necesito patatas Aquí vamos a hacer el cuarto La habitación O como le quieran Llamar A esta zona de aquí No quiero apretar Justo estoy tratando De no apretar el botón Que es para parar la grabación Porque en el episodio pasado Hubo muchos cortes Oigan Mejoró muchísimo Gracias a todos ustedes Por los consejos De Optifine Y todo eso Ustedes saben que Bueno Mi PC tampoco es algo así Que digan Que bruto Mira que PC tiene este tipo Pero bueno Algo es algo Ok Entonces Vamos a proceder a Oh demonios Por qué me cuesta Por qué cuesta tanto Construir en Minecraft Vamos a hacer Vamos a ver así Vamos a tocar Me están dando Increíblemente rápido Esa es una de las cosas Que más me enorgullezco De hoy No quiero caerme De ustedes De hecho acá voy a dejarlo así Porque aquí quiero poner una ventana Lo cual No está mal No está mal No está mal No está mal Se me acabó la madera No está mal Este perenero Vale 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 tío Vale Bien De hecho la ventana La tendría que poner un poco más Nos quito La tendría que poner un poco más simétrica Así que vamos a cortar esto A ver Una hora después Bien 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 Nos estamos quedando sin madera Así que Pero hoy quiero terminar de construir Por completo la casa Y se me acabó Quiero terminar de construirla No tal vez completa Ok Porque completa completa Tengo una idea general Quiero hacer tipo así Una mansión güey En el árbol Bueno ya estás pidiendo mucho Marcos Pero necesitaré vidrio No sé si vidrio Pero sí algo de eso Vale No tengo idea Para qué me sirve la diorita El granito Sé quien puede saber Y la grava O sea la grava Sé que puedo obtener pedernal Y a cuestión del pedernal Puedo obtener también mecheros Pero Después de eso No sé para qué sirve la grava Así que en los comentarios Díganme Para qué sirve el granito Y para qué sirve la diorita Porque no tengo la menor idea Y me la quiero deshacer De inmediato Bien veamos No tengo nada Increíble Vale Ok entonces Tenemos Muchas piedras Tenemos muchas piedras Y tenemos Muchas piedras Solo fue un Mal chiste Cómo va el fueguito Acá Cómo va el fueguito Acá Bien Tenemos Lingotes De oro Papá Vamos a poner La diorita acá Porque no me sirve Los lingotes acá No de hecho La diorita me la voy a quedar Para Por las dudas Bueno Tenemos bastante Energía hoy Así que Y el Tiempo es bueno Así que Es hora de ir a picar árboles Quiero picarlos De ese tipo de madera No quiero que me siga Mezclando la madera Como se me mezclaron Ves Así Está genial Así que Vamos a ver Vamos a ir Ahí Ven Esta es la mina Que les dije Que la cerré Vamos así Así más rápido Ahí está Cómo me encanta así Porque es mucho Mucho más rápido Ahí está Vamos a picar Acá De hecho Esto es bastante Que bastante divertido Bueno No Picar esto Pero Pero Una hora después Bueno Acabo de picar Mucha Picar Digo Acabo de De achar Mucha Mucha Madera Pero ya está Anocheciendo Por favor Decime que salí con la espada Así Quiero terminar De gastar De gastar De gastar esa Esa hacha Malditos perros Quiero terminar De gastar esa hacha Y ese pico Pero vamos a ir a dormir Oh Mira mi casa Está quedando tan genial Voy Voy a hacerla hasta ahí De altura Y listo Ya amaneció Amaneció Y viene la man Bueno ya Basta Es un chiste Ya amaneció Ya amaneció Vamos a arrancar el día Marcando Madera Eso es muy importante Así que Madera 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 Hasta el tope Madera 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 Una hora después Ok No quería hacerlo Más grande Que esto Así que Vamos a Hacerlo hasta ahí Primero voy a cerrar Esto porque es muy importante Ok No quiero Que Se me aparezcan Monstruos En mi propia casa Acá nadie se va a aparecer Monstruos en mi propia casa Y el tiempo Es El tiempo Premio Oh Si Que bonito Que bonita Que bonita Vamos a quitar No se como se quita Esta cama Pero Oh Ya Baby Vamos a poner En lugar de la manzana Porque la manzana Oiga No tengo hambre Yo sé que estuve Laburando un montón No tengo hambre Vamos a poner la cama Acá Ahí está No recuerdo Cómo se hace la cama Creo que Vamos a hacer otra cama Quiero hacer una cama Matrimoniada Porque somos matrimonios Matrimonios Porque no hay nadie Conmigo Así que Ah Ya sé Ya sé Eran 3 de lana Y 3 de lo que Sea eso Bien Voy a buscar otra Porque no puedo dejar Mi cuarto Así No voy a dejar Mi cuarto Mi habitación Mi lo que Sea que les quieran Llamar Aquí Abajo no Porque abajo Obviamente Aquí voy a extender Voy a hacer Una jardinería Y aquí enfrente Voy a hacer Una granadería De los graneros O como quieran Llamarlo Gris o blanca Gris o blanca Gris Vamos por la gris Vamos Muérete Listo Y de pasada Tenemos comida ¿Por qué no? Ok Voy a tratar De no correr Tanto Porque mis F Pes Que están ahí Marcados No sé si llegarán A ver Pero van Medio medio Ahí Como que sí Como que no Se ponen en rojo Pero van Bastante Fluiditos Por ahora Así que Ok Tenemos Lana Ah no Perdón La lana no está Ah me está jodiendo Oh Dios Dije blanca Negro Blanca Negro Y tenía la gris Lara Oh Idiota Bien Si mal no recuerdo Era así Y era así Si Cama Otra más Pero bueno Estamos en un país Libre Tío Bien 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 Para no sentirme Tan solo Yo odio las camas De una plaza Así que me gusta más Las de dos plazas Ahí está mi camita Qué bonita Obviamente no me voy a dormir Porque no es de noche Pero ahí está Vamos a darle un buen uso A estas puertas Y vamos a colocarla Una puerta ahí Listo Mi primera puerta Y Y eso Y eso nomás Vamos a seguir extendiendo La casa De todos modos No se preocupen No la voy a dejar así A la intemperie Tío Obviamente Esto vamos a quitar Pero solo hasta ahí nomás Voy a Quitar esto De acá Voy a quitar esto Voy a poner esto Voy a No hay más madera No se preocupe Tío Acá tenemos más madera Porque acá en misiones Laburamos Acá en misiones Todos laburamos Porque todos somos Unos giles Que laburamos Vamos a quitar Esto de acá Esto de acá Dos ventanas En un baño No vendrían mal De hecho No dos ventanas Voy a hacer así Un ventiluz 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 No tengo idea Si ustedes saben Lo que es un ventiluz Pero básicamente Es una ventana De luz Ah Relasa bien loco Pero bueno Ah demonios Me caí No importa No importa Subimos otra vez No me está jodiendo Ahí está Muy bien Entonces De verdad Encontré en esa mina Un montón de cosas Aunque aún no tengo idea Que voy a hacer Con tantos minerales Ya veré Que hago Bien Aquí No No Mi Mi ¿Cómo se llame eso? No importa Para qué Shoriqueamos Si podemos hacer otra Olvidé Cómo se hacía esa Para No sé Seguir con la tradición Supongo Vamos a quitar esto acá Dame eso Muy bien Me voy a hacer una ducha Grande Aunque no tan grande Me voy a hacer una ducha Grande 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 Esto es mío Gracias Muy bien Entonces Con los Que sacamos Vamos a hacer con piedra Total La piedra es fácil Vamos a hacer con piedra Ok Voy a hacer esto así Oh Ah bueno Literal Llegamos Una, una Marahona Chan, chan Vamos a tomar el Strongmaker No Esto no es el Strongmaker Vamos a tomar el Strongmaker Uh Hace mucho ruido Fuera Y esto Vamos a ponerlo por aquí Ahí está Y quitamos El excedente No No me jodas No me jodas No wey No me pueden hacer esto a mí No me pueden hacer esto a Marcos Studios No Porque ahora Como demonios Está puesto acá Eh Decime Como demonios Tío Dale No importa Después Lo seguimos haciendo Vale Vamos a ver Esto acá Las ventanas No las voy a poner ahora Las voy a poner después Cosa de que Bueno No me olvide Pero Pero no No las voy a No voy a recortar ahora Vamos a tomar el Strongmaker No las voy a recortar ahora Porque sería muy Tonto de mi parte Acá Gente en Argentina Se viene a laburar A pesar de que el dolor esté Bueno En fin Seguimos haciendo esto Eh No hay riesgo de monstruos Porque Creo que hay muchos O sea No quiero que se me aparezca Un ¡Oh! Un esqueleto Y esas cosas De hecho Si tengo 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 miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos a poner esto acá Mi espadita la tengo Questa por las dudas Pero vamos a Poner una iluminación acá Bueno Está iluminada Ok No sé si eso es bueno Pero tal vez Aparezca un Monsters Ahí arriba Así que ¡Ay! Odio quedarme sin esto Bueno Vamos a simplemente Terminar esto acá Y A dejar el capítulo Un capítulo medio flojín Pero Pero eso es todo Eso es todo Eso es todo Vamos a dormir Ya Ahí está Vamos a dormir Pero bueno Este fue el video de la semana Espero que les haya gustado Este es el segundo capítulo de Minecraft Así que en el próximo capítulo Terminaremos de la casa Haremos la huerta Y todo eso Pero espero que les haya gustado No me miren No me miren Del skin de Alex Por favor Que quieren que haga No puedo cambiar el skin Pero de igual Voy a saludarlos A todos los que les debía Porque les debo muchos saludos Ahí está Bien Quiero hacerlo bien Así que ahí está No Ahí está Bueno Amigos Un saludo para Retromal 97 Reddish 07 Galarza Marcos 2008 Ey Suena sospechos Ese Marcos Adri IT Pablo Alessandro Mejia Vargas Romario Sainz Que me pidió un saludo Luis Fernando Robles Ángel Caro Lucas Mamabonde Nacho D José Ángel Ángelo Geek Studios Ey copión Agustín Arevalo Agustín Arevalo Ahí te salude Gonzalo Tron Coma Baker A Princess Gamer A Andrés También a Matiro 50 Momeros Joani Kawaski Oh my god What Y también un saludo especial El Gato Blanco Y mira a ver este super video Pero bueno Espero que la serie de Michael Les haya gustado Ya saben que dejen su me gusta Para que sigamos Construyendo y terminando La casa Que no nos queda tanto Pero vamos bien Vamos bien Ahora si Nos vemos en un siguiente video Soy Marcos Studios Mis redes sociales están abajo Y hasta la próxima Marcos Studienses Bye